vamos a buscar hebreos estamos con la serie recuerdan verdad con la serie el cristiano y y esta serie mi intención primordial es que sean mensajes prácticos para el uso cotidiano para la vida cotidiana del cristiano y que sepa cómo conducirse cómo afrontar ciertas cosas cómo ver cómo considerar ciertos aspectos de la vida del ministerio de la iglesia de la familia de todo vamos a abarcar va a ser muy larga esta serie no sé si a lo mejor me lleve hasta por ahí pasando septiembre no lo sé dios sabe así que estamos en el mensaje número 8 de la serie el cristiano y el cristiano y y hoy vamos a ver el mensaje su pastor así que me voy a echar porras por esta ocasión el cristiano y su pastor porque todo cristiano debe tener un pastor un guía espiritual todo cristiano no puede haber cristiano así pues yo soy mi propio pastor yo yo mismo me me enseño yo mismo me ministro yo mismo me doy mi cena no todo cristiano lo que estamos viendo el contexto verdad que vimos primero el cristiano y su congregación el cristiano y su servicio su ministerio y vamos a ver cristiano y su pastor para que vean cómo deben de pararse o considerar o ver a un pastor a su pastor y no sólo lo hablo por mí mis hermanos sino por todos los que nos escuchan recuerden y siempre se los voy a estar anotando yo predico no sólo para ustedes sino para muchos más que nos escuchan y que todos aquellos que nos escuchan deben de considerar y deben de aprender también a ver su congregación su ministerio y su pastor como lo vamos a mostrar como lo vamos a enseñar hebreos 13 verso 7 hebreos 13 versículo 7 dice así acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe vamos a ponernos en las manos de dios padre te damos gracias señor porque nos procedemos señor a alimentarnos de tu palabra tu palabra es alimento a nuestro espíritu medicina a nuestros huesos es aliento señor tu palabra nos enseña nos corrige nos redargulle nos exhorta nos alienta señor a seguir adelante nos da fuerza así que muchas gracias padre por tu palabra usa mis labios señor para poder hablarle a tu pueblo a tus hijos como es debido mi señor así que ábreles el entendimiento y que todo lo que reciban señor sea para edificación para restauración para motivación para alentar y todas estas cosas mi dios que sea efectiva tu palabra en ellos señor tú hacen ellos lo que a ti te agrada padre a través de mí úsame en el nombre de jesús amén primero vamos a ver cómo habla la biblia acerca de los pastores verdad veamos cómo la biblia habla del ministerio del pastor y les pido que vayamos a efesios 4 11 sin perder hebreos 13 porque vamos a regresar porque quiero que sepan que algunos no creen en el ministerio del pastor hay cristianos que no creen en los pastores dicen que eso no que eso fue para el pueblo de israel que eso fue en el antiguo testamento efesios 4 11 que eso fue del antiguo testamento que los pastores eran aquellos que nosotros ya en la iglesia no hay pastores y bueno se hacen sus ideas pero quiero mostrarles primeramente el antecedente o el fundamento de que si hay pastores y aún hay pastores en la actualidad efesios 4 11 dice así y el mismo quien cristo dios el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros apóstoles profetas evangelistas y los otros pastores y maestros bien se puede unir o separar porque miren todo pastor debe de ser obligadamente maestro todo pastor debe de ser obligadamente maestro debe tener el don de maestro donde enseñar verdad donde presidir bueno un pastor debe tener varios dones para poder ser un buen pastor todo pastor debe ser maestro aunque no todo maestro debe de ser pastor o sea si hay maestros solo maestros pero un pastor no puede ser solo pastor tiene que ser obligadamente maestro también pastor y maestro verdad amén luego en el 4 12 dice a fin o sea esta es la finalidad de que dios constituyó a unos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros perfeccionar a los santos para la obra del ministerio quienes son los santos nosotros los hijos de dios todos los hijos de dios somos santos él nos santificó nos puso aparte nos apartó nos separó para él a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo esta palabrita edificación archívenla péguensela aquí edificación 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe recuerdan cuando vimos el mensaje de su congregación unánimes unidos con el mismo sentir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios esto es clave del conocimiento del hijo de dios porque dice en juan 17 3 que esto es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero ya jesucristo a quien nace enviado verdad por eso dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios de esto depende la vida eterna a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir que edificándose se acuerdan la palabrita que les dije guárdensela tantito edificación edificándose en amor a qué se refiere con una edificación una construcción verdad algo que se está construyendo esa palabrita edificación aún siguen todos estos ministerios vigentes en la actualidad apóstol profeta evangelista maestro y pastor siguen apóstol y profeta no apóstol y profeta ya no están ya no están este operando hoy en día no tienen uso no tienen uso por eso les dije grábenselo de edificación porque si vamos a proyectar como si fuera un edificio y lo es porque así dice la biblia que somos piedras que vivas edificando una casa espiritual verdad ahora si dice que nos vamos a estar edificando y que es para nuestra edificación y crecemos es porque se está haciendo referencia a un edificio a una construcción los apóstoles y los profetas fueron los cimientos tú puedes como buen constructor no sé hermano felipe sabe de construcción si verdad hermano el hermano felipe es ingeniero ingeniero civil sabe de construcción y yo creo que cualquiera sabemos que los cimientos en qué parte van de la construcción son lo primerito que se ponen verdad de ahí para arriba la construcción ahora hermano ingeniero civil felipe se pueden poner cimientos en las partes más arriba es es correcto tiene funcionalidad no sirve para nada verdad es y aparte es absurdo y es innecesario y es no se llamarían cimientos verdad correcto verdad los apóstoles y los profetas fueron los cimientos y esto vamos a verlo claro que sí primera de corintios 12 28 y esto es importante aclararlo mis hermanos porque hay dudas y hay gente en verdad que piensa que si aún están en uso estos ministerios de profeta y y apóstol primera de corintios 12 28 dice así y aún nos puso quién recuerdan lo que leímos hace ratito y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas etcétera primera de corintios 12 28 dice y aún nos puso dios quién es el que pone y quita dios en donde en la iglesia primeramente esta palabrita primeramente a esto se refiere que primero lo primero primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros y así se va una cadenita extensa verdad que habla de dones y habla de otros servicios pero primeramente está poniendo un orden de construcción un orden de construcción primeramente apóstoles luego profetas y luego dice lo tercero va enumerando va separando va dividiendo no no lo está haciendo de una forma desordenada sino en orden primero esto luego esto luego esto y de ahí para arriba nos vamos verdad de efesios 2 20 efesios 2 20 dice así edificados recuerdan la palabrita que les dije que se grabarán edificación edificándose edificados sobre el fundamento estos cimientos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo o sea la base donde está cimentado todo esto jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo que el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu somos una casa mis hermanos somos un edificio somos una construcción y cada día que pasa y cada año que pasa se van añadiendo ladrillitos ladrillitos algunos son columnas algunos son soportes no sé pero ya no cimientos porque si no seríamos malos edificadores y hay muchos que andan por ahí llamándose profetas y apóstoles malos edificadores muy malos en contra de la palabra de dios en contra de la palabra de dios cómo vas a poner un cimiento encima por favor sabemos perfectamente que no puedes poner cimientos encima así de simple cualquiera te lo te lo te lo sabe discernir esto bueno simplemente quise aclararles esto mis hermanos los cinco ministerios que se conocen apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros dos de ellos fueron y debemos de recurrir a ellos porque son nuestro cimiento donde están aquí aquí están los apóstoles y aquí están los profetas recurramos a ellos aquí están en la escritura son el cimiento de todo cristiano de aquí nos edificamos para arriba nosotros como piedras vivas vamos sumando al edificio amén muy bien así que dios puso a unos pastores verdad el mismo constituyó a unos pastores aunque hoy en día hay mucha gente que anda constituyendo pastores esto es otro error grave si les acuerdan del del varón que les platiqué que entregó el pastorado ya entregué el pastorado y yo dije y dios le aceptó esa renuncia si entregó el pastorado a quien se lo dio hombres a ti te dio el pastorado un hombre discúlpame por eso estás renunciando los verdaderos pastores no podremos jamás evitar ser pastores porque dios el mismo puso a unos él los pone mis hermanos se los pone nada más y los dones son irrevocables tú no puedes decir ya ya no quiero ser pastores tantos dones ya gracias gracias por su participación luego hablamos no se puede si él te constituye él te muestra se te revela te da los dones te capacita te da las herramientas todo para que ejerzas bien lo que él quiere hacer en ti y si eres pastor pues él te por lo menos te debe de haber capacitado con unos tres cuatro dones por lo menos el don de pastor el don de maestro y el don de presidir todo pastor lo debe tener verdad y mucho amor por las ovejas pastor que no ama a ovejas no es pastor no os hagáis no os hagáis pastor que no ama a las ovejas no es pastor porque dice que los pastores entregaban su vida verdad aún por las ovejitas cristo el gran pastor entregó su vida por nosotros sus ovejas aleluya vamos al texto hebreos 13 7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe pastores vamos a ver esta palabrita pastores viene del griego geomay geomay y es conducir en el camino presidir gobernar se usa en hechos 4 12 de pablo como el principal orador en el testimonio evangélico en listra se acuerdan cómo fueron a listra y los confundieron que a uno le decían que era este a mercurio y a otro júpiter no vamos a verlo para que para que les cuente yo para que les cuente yo hechos 4 12 14 perdón hechos 14 12 de júpiter y mercurio si júpiter y mercurio y a bernabé llamaban júpiter y a pablo mercurio a pablo fíjense mercurio porque este era el que llevaba la palabra verdad que dirigía la palabra literalmente el principal de los que hablaban esta palabra que geomay también es el que dirige el que gobierna el que guía el pastor el principal el que lleva esto es y la palabra aquí en hebreo nos dice acordaos de este así que bien se le puede llamar pastor bien se le puede decir guía bien se le puede decir este el principal el que lleva el orden del culto el que dirige pues verdad el guía espiritual mis hermanos verdad hoy se les nombra como líderes el líder de la iglesia líder de acá a mí esa palabra todavía me choca tanto como la de cobertura de chocolate necesito buscar unas palabras adecuadas para poderles pero bueno líder líder sabemos que en el sentido honesto y en el sentido correcto como se debe aplicar un líder es el que va adelante de los demás verdad por ejemplo si yo les digo vamos a hacer esto pues quién va por delante pues yo no puedo decir vayan ahí los veo vamos a la oración yo voy por delante vamos al evangelismo yo voy por delante eso es mis hermanos verdad el líder que va por delante no es porque sea el mandamás y aquí el patrón y amo y señor no 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 es el que va ahí por delante el que recibe las primeras escupidas y recibe las primeras mordidas de perro y las primeras mentadas de jefa y todas esas cosas que va por delante amén siguen estando invitados al evangelismo y a la oración verdad ahorita hablamos al final de eso gloria a dios así que acordaos mis hermanos de sus pastores los que nos escuchan acuérdense de sus pastores y luego dice otra palabrita y considerad considerad cual haya sido el resultado de su conducta y este considerar es anate oreo en las palabras pero quiere decir contemplar con interés considerar contemplativamente se traduce mirar observar atentamente cómo debemos de estar los cristianos las ovejas con nuestros pastores ojo de chícharo ojo de chícharo estoy viendo a ver qué siguiéndolo cómo se comporta ese es mi pastor y si lo ves y lo cachas en algo malo oiga pastor yo no hay no eso no bueno sí 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 porque es por nuestro bien considerad atentamente observar con interés mirar atentamente verdad el pastor debe ser ejemplo mis hermanos el pastor si tú lo ves verdaderamente haciendo cosas terribles es justo como oveja que eres que vayas y hables con él tanto es justo como es este necesario y es importante y es es para beneficio de todos verdad cuando yo ando haciendo cosas tremendas que usted hermano ya se está pasando de listo un jalón de orejas yo creo que que me harían mucho bien pero el asunto es que hay muchos que como es el pastor tú cállate no toquéis al ungido no digas nada entonces ya vienen ciertas restricciones o a favor del pastor pero realmente no aquí dice la palabra considéralo y observa detenidamente contempla con interés que qué cosa cuál haya sido el resultado de su conducta cuál al cuál haya sido el resultado de su conducta yo no les puedo estar aquí diciendo hermanos hay que leer y yo no leo hermanos prepárense échenle ganas estudien y yo no estudio hermanos oren pidan clamen y yo no clamo y yo no oro verdad no puedes yo tengo que ser ejemplo todo pastor debe ser ejemplo mis hermanos el pastor vamos a entrar ahorita a ver rápidamente algunos de los veres del pastor y luego ya entramos y aplicamos el tema porque el tema es que como ustedes deben de tener a su pastor y como ustedes lo deben de ver pero necesitamos considerar estos puntos el pastor debe alimentar vamos ahí volteamos y veamos al campo salgamos al campo veamos un rebaño con un pastor verdad el pastor que debe de hacer con ese rebaño lo debe alimentar para que lo saca los pastos para que se alimenten cuáles son los pastos de los cristianos los pastos verdes que hallaremos dice que entraremos y que él es cristo la puerta el que entraré por ahí pasará y hallará pastos verdes frescos hermosos te imaginas estar en un campo así bien fresquecito con el pastito así que se siente así como húmedo no sea así bien bonito y sales tú como ovejita y a pastar verdad pues este pasto fresco hermoso es cristo el pastor debe dar de beber también dar de beber en la escritura vemos que la palabra se muestra como agua verdad la palabra ese es o el agua es tipo de la palabra de dios verdad que les debo de dar de beber o que debemos los pastores de dar de beber la palabra de dios verdad el pastor debe consolar el pastor debe alentar échale ganas mi hermano verdad no claudí que no te quedes ahí el pastor debe fortalecer a las ovejas el pastor debe llevarnos conducirnos a amar cada vez más a jesús esta es una de las finalidades del pastor del pastor de cristo por supuesto llevarnos a quien al gran pastor amar más a jesús el pastor debe de llevarnos a ser más agradecidos con cristo demostrarnos todas las cosas que ha hecho cristo por nosotros que ha hecho el padre que ha hecho el espíritu santo por nosotros y llevarnos a ser más agradecidos con todas estas cosas que dios ha hecho a nuestro favor a valorar más la salvación de cristo que luego la descuidamos mis hermanos en verdad pensamos que fue algo muy bonito y ahí lo dejamos ya medio en el rincón pero debemos de nosotros siempre tener presente lo que hizo cristo por nosotros que entregó su vida por estos malos siempre valorar valorar verdaderamente lo que hizo nuestro señor jesucristo debe de inspirarnos a ser más como jesús y todo esto con la sabiduría y la inteligencia y la capacidad de todo pastor verdad amén si amén ya le cayó el 20 a una a verían amén los dormidos y todo esto que hace el pastor lo debe de hacer con su sabiduría su inteligencia y su capacidad verdad amén entonces por qué dijeron que sí que amén por fin quien nos entiende con su capacidad de cristo claro que sí mis hermanos pastor no tiene capacidad propia porque nos hizo que ministros competentes lo vimos la semana pasada verdad si nos hizo ministros competentes que éramos no éramos ministros y éramos incompetentes no servíamos y éramos incompetentes pero él nos hizo ministros competentes aptos capaces idóneos adecuados él nos preparó así que cuál sabiduría mía cuál capacidad mía cuál inteligencia mía no si algo bueno y de provecho sale para ustedes es él a quienes la gloria lo malo es que hoy en día muchos se dicen ay cómo soy de bueno yo como los tengo eso es lo malo mis hermanos porque descuidan quién es el que está operando a través de los de los ministros les atienden eso y se dan el crédito se dan el mérito así que todo esto debe de ser lo que hace el pastor debe de ser con el callado y con la vara el callado es la palabra de dios y la vara es la palabra de dios también ahí nos ahí nos dan nuestros buenos jalones de orejas la palabra y los pastores tenían su callado este bastón con un ganchito hacia arriba y cuando se atoraba una ovejita en un arbusto o se metía en una hendidura por ahí o se atoraba donde sea con el callado la se iba chueco se salía del camino vengase para acá otra ándese para acá o si ya era muy necesario baila la cargaba y ahí otra vez al rebaño este es este es el pastor verdad yo con la palabra debo de vengase para acá no se salga arrímese para acá júntense júntense ahora con la con la palabra de dios y ya cuando sea muy necesario tengo que ir a cargarlos por ahí ya te estoy pensando ir a cargar una oveja que se me fue por ahí tengo que cargar y me la tengo que echar al costal vengase para acá es mi labor lo tengo que hacer ya intenté con el callado no hay reacción bueno pues tengo que ir en presencia personalmente por esa oveja ya que dios se encargue de lo demás amén seguimos en la lectura acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe en el versículo 8 dice así jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos esto quiere decir mis hermanos según el contexto es que no hay nuevas revelaciones no hay nueva fe verdad no hay nuevas doctrinas no hay evangelios diferentes porque en el versículo 9 dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas hebreos 13 9 no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas esto quiere decir si debemos considerar a los pastores si debemos imitar su fe si debemos tenerlos en cuenta y acordarnos de los pastores verdad esto quiere decir que consideremos también lo que enseñan cuando dice que jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos que quiere decir que la doctrina es la misma así pasen mil dos mil tres mil cuatro mil años los que lleguen a pasar no sabemos cuánto dura este mundo jesucristo es el mismo ayer lo que enseñó ayer se debe de enseñar hoy y lo que se enseña hoy se debe de enseñar después por eso dice no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas como muchos y lo que les comentaba hace ratito hay tantas congregaciones y los hermanos las ovejas salen de esas y andan buscando donde reunirse verdad porque tienen algo las ovejas tenemos algo que nunca les pasó a ustedes cuando estaban de inconversos que ustedes veían cosas y eso no me cuadra bueno lo sigo porque pues así así va así va la tradición así va la sociedad pero como que no me cuadra y algo que no me satisface pero pues bueno ahí está pues por cumplir con los demás las ovejas ya traemos como algo programado ya desde que nacemos ya listos para escuchar la voz del pastor y inmediatamente cuando la escuchamos vamos y aunque seamos a veces renegados este él se encarga de convencernos y nos con lazos de amor dice verdad y a veces con coscorrones bueno si es necesario pues así ha de ser pero siempre las ovejas seguirán a su señor a su pastor verdad por eso dice el señor jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos no se dejen llevar si ayer el señor jesucristo enseñó una doctrina tiene que ser igual hoy igual nada de que nuevas revelaciones y que dios me mostró y que los apóstoles no tenían la misma revelación que hoy tenemos y que se apareció no se quien y por allá en las tortillas y el niño de cacahuatita nada nada el señor jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos las doctrinas del señor jesucristo son las mismas de ayer de hoy y por los siglos consideren a sus pastores están en estas doctrinas y lo digo por por los que me escuchan consideren a sus pastores cual haya sido su conducta imitad su fe dice y luego aplica jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos tiene que ser la misma doctrina del señor jesucristo no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas cosas que se andan enseñando hoy que que el espíritu santo es mujer que barbaridad jesucristo es el mismo así que esto lo está recomendando el escritor de de hebreos está recomendando fíjense lo que enseña su pastor en pocas palabras fíjense muy bien lo que enseña su pastor y si enseña como jesucristo ayer hoy por los siglos imitad su fe ¿verdad? gloria a dios vamos a primera de timoteo 4 verso 13 para reforzar este argumento primera de timoteo 4 versículo 3 primera de timoteo 4 versículo 13 dice así es una recomendación del apóstol Pablo a timoteo entre tanto que voy ocúpate en que en la lectura en la exhortación exhortación no es regaño mis hermanos para aquellos que que nos estén escuchando por ahí nos vayan a escuchar exhortación no es regaño exhortación es alentarlos ánimo mi hermano no decaigas ánimo vamos firmes no claudiques entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti y eso va para mí mi hermano para todo pastor y todo ministro no descuides el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos o sea que es lo mismo que estamos leyendo verdad considerad cual haya sido el resultado de su conducta para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo si señor y de la doctrina fíjense ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren la recomendación es a tener cuidado de uno mismo somos carne somos humanos fallamos igual estamos sujetos a pasiones como elías recuerdan que dijo que elías era un hombre fíjense elías aquel que fue arrebatado en un en un carruaje de fuego aquel que fue llevado así porque también era conforme al corazón de dios no pues también así se lo llevó el señor con toy zapatos vámonos bueno claro ahí le dio lo transformó le dio su traje glorificado verdad pero ese era también estaba también sujeto a pasiones como las nuestras y todo pastor está sujeto a pasiones también como las de todo hombre porque estamos en la carne militamos todavía tenemos este cuerpo terrenal y traeremos en algún algún día el celestial verdad así que ten cuidado de ti mismo le dice Pablo a Timoteo y dice y de la doctrina todo pastor debe estar al pendiente de lo que enseña darle vueltas y vueltas y meditar es correcto esto que voy a enseñar es verdad lo que voy a enseñar investigar investigar por ahí uno me preguntó oiga pastor cuánto se tarda en hacer un sermón le digo bueno pues a veces me tardo dos o tres días no sé cinco o seis horas en estar meditando algún punto en estarle buscando por acá por día a veces me duermo tarde por estar en esas cosas ¿cuánto se tarda? le digo pues un sermón a lo mejor lo puedes hacer en una hora dos horas haces un bosquejo ya está ahí órale pero debes de estar bien consciente de lo que vas a decir y cuando tú tienes cuidado como le aconsejó Pablo a Timoteo ten cuidado de la doctrina debes de checar todo perfectamente lo que vas a decir porque cuando digas algo que no va conforme a la doctrina es peligroso porque ¿qué dice el texto? persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ¿verdad? a ti mismo porque si uno está enseñando mal desvía un ciego guiando a ciegos imagínense ¿a dónde los va a llevar? al hoyo dice entonces uno debe estar siempre pendiente de la doctrina claro el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y si estamos ahí metidos él se encargará de darnos un buen mensaje un buen alimento para las ovejas ¿verdad? pero debemos el consejo es persistir cuidarnos de nosotros mismos y cuidar de la doctrina que enseñamos no enseñar cualquier patraña ni dar chetos ni dar coca ya saben mi frase ¿verdad? no dar de esos alimentos chatarras sino buscar verdaderamente algo que sea de provecho para su vida y para su salvación ¿amén? gloria a Dios vamos a Hebreos 13 17 más bien al versículo 17 esta porción de la escritura yo creo que es la que más le gusta a todos los pastores y dice así Hebreos 13 17 pero nada más la primera parte del versículo porque las otras partes están medio duras dice Hebreos 13 17 y este ya aplicando acuérdense de su pastor ¿cómo tienen que ver a su pastor? obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos ¿qué les parece esto? no pues los pastores felices aquí ¿qué hubo qué? ¿quién manda aquí? ¿quién manda aquí? ¿verdad? aquí dice se sujetan a mí ¿qué hubo qué? ¿qué traes? mira señor míralo señor míralo ¿no verdad? obedeced a vuestros pastores sí y sujetaos a ellos sí es deber de toda oveja mis hermanos claro que sí pero también ya vimos que tienen que considerar a su pastor ¿verdad? imitar su fe ¿en qué está creyendo? ¿qué está enseñando? es un complemento mis hermanos si les está enseñando puras cosas desviadas ¿aún así lo deben de obedecer? ¿y aún así se deben de sujetar? por supuesto que no toquen al ungido toquen al ungido en verdad nada de que no toquéis sí, tócalo ese tiene otro contexto esa frase está toda descontextualizada no, yo digo sí, toca al ungido ve y habla con él y dile que está mal es por el bien de él y el tuyo es por el bien no es por no es porque sí, sé que se enojan sé que se enojan pero no es por no es por echar pleito mi hermano no es por buscar hay querellas y que yo ya regañé al pastor lo exhorté no, no, no es por el bien lo amas lo amas ve y dile yo desgraciadamente o afortunadamente siempre he sido así y me me he ganado algunas enemistades con pastores y algunas choques y roces por decir lo que siento lo que veo y lo que considero según la escritura por supuesto no según mis sentimientos según la escritura veo cosas y pastor esto, esto y esto no, pues así es aquí ahí nos vemos pero lo digo lo hago ¿por qué? porque quiero confrontar porque me cae gordo y nomás le ando buscando tres, cuatro pies al gato y para echarle bronca porque lo amo pastor usted está procediendo mal discúlpeme está mal y claro que le muestro la biblia no le muestro el libro vaquero ni el memín pingüín ni calimán ni nada de esas cosas le muestro la biblia entonces toquen a los ungidos uy me voy a ganar unos cuantos enemigos aquí con esta predica toquen a los ungidos está suave eso ¿no? toquen a los ungidos bueno obedeced a vuestros pastores hermanos ¿están de acuerdo? sujetaos a ellos ¿están de acuerdo? y aunque no estén de acuerdo así dice la escritura y aunque no estén de acuerdo así dice la escritura pero vean lo que sigue porque ellos velan por vuestras almas ¿como qué? ay tengo miedo como quienes han de dar cuenta tengo miedo tengo miedo tengo miedo en verdad imagínense yo dar cuentas es si un pastor no medita en esto mis hermanos se le mueve el piso o sea se vuela se crece se le sube la espuma si un pastor no medita en esto en verdad vamos a dar cuentas yo tengo una iglesia yo tengo una iglesia de dos mil tres mil si y los tienes en orden y sabes como van porque vas a dar cuentas conoces si dice dice el texto que Juan Juan 10 Juan 10 me parece que dice que el pastor las conoce por nombre las llama por nombre las conoces por nombre o eres de los que pues saque una cita porque ahorita no la puedo atender no hay pastores así no tengo tiempo ahorita saque una cita y ya vemos aquí al dos en septiembre el veintitantos tengo un espacio para usted horarios de oficina claro que si vacaciones no estoy para nadie cancelan teléfonos se cancela todo verdad en las noches no me hablen en las noches no me molesten porque yo soy de buen dormir no quiero que me interrumpan pastores cotizados pues vas a dar cuentas verdad y quien te alienta quien te da fuerza para esto para resistir esto pues claro que Dios pero si eres tú que te pusiste u otro que te puso de pastor vas a tronar no vas a querer saber nada de las de las ovejas las vas a tratar como como ganado como simple ganado como los microbuseres de México como los microbuseres de México que traen ahí llenos de gente es que no traes ganado no traes animales si los han subido así como el metro que te empujan así te retacan así quieren sus iglesias pero que orden hay ahí yo que no ahí tienen lleno de gente pero estás atendiendo a las ovejas vas a dar cuentas por eso digo tengo miedo y si es de tener miedo a mis hermanos así que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta y luego esto de obedecer a sus pastores debemos considerar que a veces los pastores viejitos como que son más dignos de respeto y los jóvenes así como yo y bellos como yo como que ahí es mi cuate el ceras el ceras que vos ceras que onda que traes no pues aquí ando como ves vente chido venga eche para acá pastor hasta el último se acuerdan pastor o cuando están así delante estamos así en la intimidad que obede tú que no sé qué codazo y por acá cuate y cuando están delante de otra es mi pastor hasta ahí se acuerdan es mi pastor bueno por lo menos ahí en primera de timoteo 4 si es que a veces no le damos crédito a los jóvenes y dios levanta pastores jóvenes dios levanta fíjense david cuántos años tenía y se sonó a goliath como 16 años por ahí dicen 16 17 años y no le daban crédito ¿verdad? y dicen nada ese escuincle y hasta david se reía ese chamaco que mandame un nombre no no goliath 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 se reía de david ese que se lo va a dar de comer ahí a los a las aves no sé qué pero fíjense cómo dice pablo esto manda y enseña pablo diciéndole a timoteo esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud así que si ven por ahí a un pastor joven o algo no lo tengan en poco si es levantado si es de dios respétenlo como pastor ¿verdad? digo para para los pastores jóvenes que andan por ahí yo no estoy tan betabel tampoco estoy tan chamaquín pero bueno qué palabras uso de plano sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza no la tenemos nada fácil los pastores mis hermanos la verdad si alguno se metió de pastor no saben la que se metió si alguno se metió por su cuenta y si alguno lo metió a dios bueno dios se encargará ¿verdad? porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta todo pastor de Cristo se preocupa por donde está guiando al rebaño se preocupa por las almas todo pastor de Cristo verdaderamente un verdadero pastor de Cristo se preocupa por las ovejas de Cristo y cómo van sus almas se preocupa por el alimento que les dan así que mis hermanos vamos a ir concluyendo obedezcan a sus pastores sujétense a ellos con la condición de que ustedes los observaron y de que están correctos en la doctrina no podemos llegar a confrontar a un pastor nada más porque dijo algo que a lo mejor no entendí porque a veces llegan personas de otras congregaciones con ideas diferentes por ejemplo imagínense que aquí llega una persona y yo le digo el diezmo no es para la iglesia y me dice no, cómo no está usted robando a Dios y que no sé qué y está usted mal enseñando a la iglesia lo está mal conduciendo les está robando sus bendiciones y que no sé que llega una ¿verdad? ya me atacó pero nunca me argumentó con la escritura como muchos mire vamos a sentarnos estudie la escritura entonces sí me dice ¿verdad? pero debe de ser conforme a la escritura entonces sí obedecer a vuestros pastores y sí sujetaos a ellos yo espero que tengan la doctrina correcta si ven verdaderamente que están enseñando patrañas si ven verdaderamente que los están desviando huyan al monte por su vida si ustedes ven aquí mis hermanos que no se está enseñando una buena doctrina váyanse los corron ¿verdad? si ven que no se está enseñando una sana doctrina váyanse ustedes sí preocúpense por eso mis hermanos preocúpense en verdad gloria a Dios y luego dice así que ahí mismo vamos a leer todo el texto obedecer a vuestros pastores Hebreos 13 17 obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan ¿con qué? con alegría ¿no qué? no quejándose porque esto no es provechoso ¿han visto pastores que se quejan de las ovejas? yo sí he visto muchos pues sujétense a sus pastores obedezcanlos para que ellos los ministren los vean y hagan todas sus labores las que dijimos alimentar dar de beber consolar alentar fortalecer y todas estas cosas para que hagan todo esto y cumplan su ministerio con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso amén por último vamos a regresar al versículo 7 y vamos a considerar dos palabras y ya Hebreos 13 7 dice acordaos y esto de acordaos es téngannos en cuenta vean por ellos a veces creemos que los pastores son como vividores y esa imagen se ha se ha regado es que ¿quieres tener dinero? pues métete de pastor es como un cuento que por ahí escuché o leí no me acuerdo que estaban en una casa a un niño se le atoró una moneda en la garganta una moneda y los papás desesperados ¿qué hacemos? el niño se le atoró una moneda en la garganta no puede respirar no puede respirar y que de repente se le prende el foco a uno aquí el vecino de enfrente es pastor esos son re buenos para sacar el dinero chistes malos y y agresivos desprestig el pastor está muy desprestigiado por muchos que piensan que aquí se saca el dinero a la gente no no yo necesito enseñarles bien mis hermanos y que se empiece a regar esta sana doctrina que si deben de ver por sus pastores acuérdense de sus pastores considérenlos vean por ellos preocúpense por el pastor en verdad no lo estoy diciendo solo por mi mis hermanos como muchos lo aplican para mirar un beneficio propio lo digo para que todos los hermanos consideren esto y aprendan como deben de ver y considerar a su pastor el cristiano y su pastor dígame hermano está en la biblia correcto si si claro no solo este ver por el pastor ver por por el hermano ver por el necesitado ver por el pobre ver por todas estas cosas claro que si pero pues como hoy estamos en el tema del pastor pues vamos a aplicar esto para que ustedes aprendan vamos por temas ya llegará el tema que veamos la ayuda al prójimo la ayuda al hermano y todo eso y vamos a aprender también verdad así que esta palabra acuérdense acordaos tenganlos en cuenta vean por ellos en gálatas 6 6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye han considerado esto el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye y esto de hacer partícipe de toda cosa buena no es solamente muchos lo aplican de dinero verdad entre aquí con su pastor si es parte pero sobre todo si tú tienes algún gozo algo que tú en verdad te sientes bien pastor mire esto me sucedió si tú recibiste una revelación de Dios en la palabra mire pastor a mí me bendijo esta palabra hazlo partícipe con el señor si tú tienes una buena noticia este tu hijo se graduó se va a casar tu hija en fin haz partícipe a tu pastor de todas esas cosas buenas que te suceden a ti verdad no solo vengas mandé oren por su pastor claro eso sobre todo eso es clave eso es clave yo les encargo mucho que oren por mí para que no les dé cuentitos chetos y coca si tú te sucede algo bueno haz partícipe a tu pastor porque casi siempre hacemos partícipe al pastor de todas nuestras penurias de todas nuestras quejas de todos nuestros dolores me duele esto ay llore por mí pastor como dice Chuyo Olivares que le hablaban a las 4 de la mañana pastor pastor me pasa esto y que luego lo despertaban y decía pastor Dios me reveló Dios me reveló me mostró una palabra el señor es mi pastor y nada me faltará para eso lo despertaban a las 4 de la mañana verdad pero casi siempre vamos con el pastor por ayuda si o no por aflicción ay como le hago y que dice la biblia hacer deme un consejo pastor siempre pues aquí dice que hagan partícipe a su pastor de toda cosa buena bueno no dice exactamente el pastor pero dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye verdad así que hagan partícipe si ustedes tienen una pachanga invítenme voy dígame hermano así es Dios mismo promueve Dios mismo promueve que ustedes bendigan con lo que sea véngase pastor y todo eso Dios mismo promueve el interés por su pastor así como dice el hermano Dios mismo le daba a aquellas personas para que bendijeran al hermano porque el hermano los estaba instruyendo en la escritura Dios mismo se encarga de eso mis hermanos yo oro por eso pero la recomendación y la instrucción bíblica ahí está para ustedes si ustedes la quieren recibir bien con agrado con gozo meditan en esto lo atesoran y lo llevan por obra gloria a Dios por ustedes porque ya están acumulando una instrucción un conocimiento están avanzando un escaloncito en la doctrina están creciendo están creciendo mis hermanos porque toda la escritura toda la escritura es útil útil toda hay muchos aspectos que la escritura menciona un poco un tanto cuánto duras para el hombre carnal en cuánto duras pero qué por eso les pregunté ¿están de acuerdo? pues aunque no estén de acuerdo así dice la escritura y punto ¿verdad? gloria a Dios pero yo sé que que Dios capacita a sus ovejas para aceptar todo esto es como la ¿se acuerdan de la escritura que leímos? vamos a repasarla porque es bendición para ustedes mis hermanos en verdad Filipenses 4.14 la escritura que leímos la semana pasada porque no leímos todo el contexto no leímos el versículo que sigue y es importante para ustedes ese se me pasó dárselos Filipenses 4.14 dice así ¿ya estamos? dice así sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación está hablando Pablo y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino busco fíjense esto es clave para un pastor debe estar entendido en esto no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios esto es lo que leímos la semana pasada verdad que lo que las ofrendas las dádivas el dinero las ayudas que le daban los de los filipenses a Pablo dice que para Dios estas ayudas a Pablo eran olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios o sea que si ustedes hacen todo esto es agradable y es un sacrificio a Dios pero en el 19 dice mi Dios pues y aquí viene la bendición mis hermanos mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús esto recibanlo mi Dios pues suplirá todo lo que os falta porque suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por lo que acababan de hacer los filipenses ver por el hermano pastor apóstol Pablo conforme a sus necesidades le echaron la mano ¿verdad? y dice que eso fue agradable a Dios como una ofrenda una ofrenda grata delante de Dios ¿verdad? mi Dios pues suplirá y no faltamos a la gracia mis hermanos o sea que no estamos no vengan y digan tenga pastor le traje un pastel por cierto mi cumpleaños es el 28 de septiembre tenga pastor le traje un pastel Dios ya le dio un pastel al pastor si tómalo ahí va a mi favor ¿no? eso sería antigracia Dios haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Dios promoviendo en vosotros porque él pone el querer y el hacer por su buena voluntad pero ustedes deben de estar instruidos mis hermanos que así es ¿verdad? gloria a Dios la última palabra a considerar es o frase imitad su fe imagínate un pastor sin fe imagínate un pastor sin fe no creyendo lo que dice la Biblia si hay yo conocí si confiando en los en las ovejas yo no puedo confiar en ustedes para mi sostén no yo debo de confiar plenamente en Dios y entonces cuando yo confíe plenamente en Dios imiten mi fe o todo pastor que confía plenamente en Dios las ovejas deben de imitar la fe de ese pastor ¿cuál es su fe? plena entrega a Cristo este metiéndose con el Señor aprendiendo del Señor hablando con el Señor estudiando del Señor ¿verdad? conduciéndose por supuesto que produzca efecto su modo de hablar su modo de dirigirse su modo de conducirse ¿verdad? imitad su fe entregado en las cosas del Señor yo fui con unos hermanos y la verdad no me gustó su modo de hablar no es que dijeran palabras como yo a veces se me salen palabras así medio del calor del calor mexicano ¿verdad? no estos ya decían otras palabras un poquito más fuertes yo decía caray no son cristianos no son ministros predicadores como ese de güey así se trataban ¿qué onda acá? aumenten en lo demás no lo quiero decir yo ninguna palabra corrompida salga de su boca así dice la escritura ninguna palabra corrompida y ninguna ¿cuántas son? ninguna ¿me han escuchado a mí decir grosorías? ¿una sola? ¿cuántas veces hemos platicado? es más mi familia me conoce y con ellos platico más Abner son de los que estoy más ahí con la música y todo ¿me han escuchado? decir una sola palabra corrompida imita su fe dice la escritura si en verdad yo empezara a hablar así de esa manera sería digno de reprensión ¿eh? ¿dónde se refleja que Dios está operando? dice soy ejemplo mis hermanos ¿verdad? todavía tengo muchos defectos lo sé y tengo errores lo sé esos no los imiten esos no Dios está operando conmigo yo me meto con el Señor para decir ya vamos Señor vamos el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo fiel es el que os llama al cual también lo hará ¿verdad? pero pues por lo menos debo de ir un pasito adelante mis hermanos ustedes vamos juntos juntos mis hermanos ¿amén? ¿están de acuerdo? y si no pues ya saben no mis hermanos en verdad yo quiero que ustedes tengan un corazón entregado al Señor a su instrucción a su palabra toda la palabra es útil toda la palabra es buena toda mis hermanos ¿amén? así que están autorizados a tocar el ungido están autorizados por la palabra la misma palabra de Dios lo dice me hacen un bien a mí y hermanos que me escuchan le van a hacer mucho bien a su pastor no se peleen con él háblenle bien por supuesto traten de llegar a un acuerdo muéstrenle muéstrenle su error muéstrenle sus detalles que tiene a veces los hermanos así estamos adelante en los púlpitos y pues a veces no nos damos cuenta ni lo que decimos mis hermanos yo me he escuchado y cambio palabras donde no iban por otras que ¿verdad? a veces digo la palabra que no era la cambio por decir en vez de decir Cristo digo Dios o en vez de decir Pablo digo Judas o cosas así ¿verdad? y anda uno tan entrado en la prédica que dice cosas que no pero hay veces que si ya son tendenciosas que ya es muy marcado muy marcado ya son muletillas muletillas de los pastores al hablar de los predicadores ahí cuando veamos algo que verdaderamente puede ser ofensivo perjudicial hermano ahí ese punto amén hermano gracias y uno debe de tener la quebrantar el orgullo somos duros orgullosos mis hermanos todos todos hablando de los pastores ¿verdad? somos orgullosos para recibir un exhorto o una reprensión muy orgullosos pero que Dios nos dé la humildad para decir si es cierto la estoy regando voy a hacer un alto y retomar el camino amén ahí están mis hermanos el cristiano y su pastor no sé si a lo mejor otro mensaje más el cristiano y su y sus hermanos en la fe refiriéndonos a lo que es la iglesia la relación iglesia y después ya salimos vamos a la familia y después a ver que ámbitos nos muestra el señor que debemos de tener en cuenta amén vamos a despedirnos padre te damos gracias señor por tu palabra tu instrucción que siempre es hermosa mi señor te pido que que los hermanos valoren mucho todo lo que se ha venido enseñando desde que empezamos aquí señor a veces yo he tenido que modificar algunas cosas señor que venía creyendo mal te agradezco por esto señor dale a mis hermanos la oportunidad de discernir la palabra que estudien mucho señor que se den cuenta y consideren lo que yo enseño señor que consideren mi conducta mi fe pero que ellos lo hagan de una manera muy bíblica señor y con mucho amor y paciencia señor así que padre todos todos somos tus ovejas tú eres el el pastor de pastores señor tú eres el gran pastor de las ovejas este rebaño que compraste con tu sangre señor amados tuyos señor dame a mí la capacidad señor de guiar bien a tus ovejas de ver el valor que tienen inmenso valor señor y que daremos cuenta los pastores pues danos esa capacidad señor que no seamos nosotros haciendo estas cosas porque no es un juego es algo muy serio son almas de por medio así que padre bendice a mis hermanos bendice esta congregación bendice a mis hermanos de Colombia que les mandamos un fuerte abrazo y saludo y amor y que sigan adelante señor oramos por ellos allá en Ibagué Colombia sí padre en el nombre de Jesús gracias por todo amén gracias por ver el video Gracias.